¿Qué tal amigos y amigas de YouTube? El día de hoy te traigo una dieta de volumen. ¿Quieres subir músculo 100% magro? Quédate al video. Bien amigos, muchos me han estado preguntando si hay alguna rutina para aumentar masa muscular o qué ejercicios tienen que hacer. Realmente, para que tú aumentes de masa muscular no necesitas una rutina especial o ejercicios especiales. Lo único que tú quieres es cuidar tu alimentación. Así como cuando queremos bajar de peso tenemos que cuidar la alimentación. Es lo mismo al momento de querer subir músculo o querer hacer una etapa de volumen. Bien amigos, entonces a raíz de esto decidí hacerles este video. Te voy a enseñar mi dieta 100% real. Consta de 6 comidas. Te voy a ir explicando qué conlleva cada una las porciones de cada tipo de comida en proteínas, carbohidratos y grasas para que tú la implementes y subas de volumen como tanto has querido. Bien amigos, ahora sí les voy a pasar el secreto de tener un buen cuerpo y es esto que están viendo ustedes en pantalla. La alimentación es el factor principal si tú quieres desarrollar o tú quieres progresar de manera correcta. Ahora bien, esta es mi dieta actual. La llevé por 4 semanas y me subió 7 kilos de peso. Realmente es un promedio muy bueno. Todo calculado. Para que hagamos una fase de volumen. Ahora, en esta fase de volumen nosotros qué es lo que queremos. Hacer un superávit calórico. ¿A qué nos referimos con esto? Bien, tú necesitas una cierta cantidad de energía para realizar tus actividades. Para hacer una etapa de volumen es ingerir más alimento del que tú necesitas para obtener calorías extra. Todas esas calorías extra que van a entrar a tu cuerpo las va a absorber tu organismo y las va a transformar en músculo. Entonces, para esto pues sí tenemos que incrementar el volumen de carbohidratos, el volumen de proteínas y el volumen de grasa para realizar un superávit calórico de forma correcta. Ahora bien, una recomendación que te doy antes de que tú inicies tu etapa de volumen es primero llevar una etapa de definición si tu porcentaje de grasa está elevado. Es decir, si tienes sobrepeso o tienes unos kilos de más te recomiendo primero hacer una etapa de definición o para bajar peso. Que si tú quieres saber cómo bajar peso aquí está el video, te dejo un enlace para que tú sepas exactamente qué debes de hacer. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando tú haces una etapa de volumen tú vas a ganar, sí vas a ganar peso, vas a ganar músculo pero también vas a ganar grasa. Entonces, si tú te das cuenta yo hice primero un proceso de definición en la cual me salieron mis cuadros había líneas en el pectoral, en los hombros se veía muy bien estéticamente pero era una persona yo muy delgadita. Que si no has visto mi transformación te dejo aquí el enlace para que vayas y veas el video ahí te explico cómo cambié, cómo inicié mi vida en el gimnasio y a qué resultado llegué. Ahora bien, a partir de ese punto yo ahora hice una etapa de volumen ¿para qué? para crecer, para ganar músculo y así irnos viviendo estéticamente mejor pero lo de estética aquí no va a ser el factor principal ¿por qué? En cierto punto te vas a poner un poco más gordito te van a salir cachetes, vas a ganar grasa por lo mismo que tú estás ingiriendo más calorías o más alimento del que tú necesitas pero bueno, es un proceso en el que todos tenemos que pasar todos tenemos que llevar esta etapa de volumen para posteriormente volver a hacer una etapa de definición y ahora sí, vamos a estar más grandes pero bien tonificados. Bien amigos, ahora sí, vamos a lo que nos interesa mis 6 comidas del día entonces yo aproximadamente me levanto a las 6 de la mañana por mis actividades del día y esto es lo primero que vamos a consumir van a ser 2 tomas de proteína la proteína que tú prefieras está perfecta, está genial del sabor que tú requieras, del que más te guste 3 cupcakes, si te das cuenta están un poquito gorditos así están bien aquí metemos carbohidratos y grasas y nuestra taza de papaya porque la fibra nunca puede faltar de ahí aproximadamente a las 10 que es más o menos que tengo libre vamos a hacer esta comida esta en que consta pollo, arroz y espinacas 220 gramos de pollo una taza y media de arroz y una taza de espinacas con esto tenemos para complementar bien posteriormente a esto nos vamos con nuestra comida número 3 que la tenemos por aquí que aquí vamos a meterle 280 gramos de pescado aquí para darle un poquito de sabor y que no todo sea insípido le metimos morrón y cebolla para darle un poquito de sabor que sepa mejor la comida una taza y media de camote y medio aguacate con eso quedamos y como hay un postrecito que a mí me gusta meterle nuestra manzanita verde ¿te das cuenta? totalmente verdecita sabe muy rica y está perfecta llena de fibra de ahí nos vamos a nuestra siguiente comida que va a ser otra vez pescadito aquí ya va a variar un poquito el gramaje van a ser 250 gramos de pescado de filete de pescado con champiñones y 6 tostadas horneadas los carbohidratos fundamentales en esta etapa de volumen de hecho son los que se incrementan en mayor porcentaje de ahí esta la comida la hago aproximadamente a las 5 y de ahí a las 8 más o menos hago mi comida de preentrenamiento que sería esta que estamos viendo aquí que va a constar en que aquí le vamos a meter 250 gramos de pechuga de pollo una taza de calabacitas medio aguacate y 4 tortillas para ir bien cargaditos al gimnasio ya que yo entreno aproximadamente a las 10 de la noche todo eso acompañado de una toronjita para que te haga un poquito de sabor que sepa rico y algo fresco de ahí yo entreno a las 10 de la noche más o menos voy saliendo a las 12 de la noche del gimnasio por mis actividades del día a esa hora tengo disponibilidad de horario para entrenar y para cumplir los requerimientos de todas nuestras proteínas grasas y carbohidratos metemos esta última comida que es un batido de proteína que van a ser dos tomas de proteína una taza de avena y 12 almendras todo esto yo lo meto en la licuadora lo licuo y saliendo del entrenamiento para llegar directo a la casa a bañarnos y a dormir nos los tomamos después del gimnasio y con eso tenemos acompañado de una tacita de fresas para darle un poquito de sabor y que todo esté perfecto entonces con esas 6 comidas tú vas a hacer una tapa de volumen totalmente correcta ahora otro consejo que yo te doy es toma mucha agua muchos dicen toma 2 litros de agua yo te digo toma lo que tu cuerpo necesite como estás comiendo más comida de lo que consumiría una persona normal entonces no nos podemos basar en estándares normales yo te recomiendo tomar de 3 a 4 litros de agua al día es lo que yo estoy tomando actualmente entonces para tener más o menos hay una medición exacta que los pongo en botellas botellas de litro y medio o de un litro y más o menos voy sacando de 3 a 4 litros diarios de agua y bien amigos con estas 6 comidas que te acabo de dar tú vas a llevar un proceso de volumen de manera correcta y si tú lo combinas con una muy buena rutina de ejercicios te aseguro que esa masa muscular va a crecer te invito a que te suscribas a que actives la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos compártelo con todos tus amigos para que juntos como el equipo que somos logremos esas metas y esos objetivos pero recuerda que no hay fórmula secreta todo es trabajo duro nos vemos en el siguiente video chau chau